Parece en parte lobo, en parte cerdo y en parte banshee, un ser sobrenatural. Es como si su grito saliera de las entrañas del infierno, por eso los llaman demonios. Su reputación dice que son audaces, agresivos y que tienen muy mal genio. No es otro que el demonio de Tasmania. Armado de sus mandíbulas, capaces de triturar huesos y horribilantes chillidos. Estos diablos parecen estar dispuestos siempre para una buena comida. O una buena pelea. Así que cierren las puertas y tiren las llaves, porque durante la próxima hora, el diablo anda suelto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!